...está creando la percepción en importantes sectores de la nación y principalmente en las iglesias, que estamos ante una deriva antidemocrática por los últimos acontecimientos y los choques producidos con el Poder Judicial y la pretendida reforma constitucional para imponer nueva vez una repostulación presidencial. Todos los que estamos involucrados de una manera u otra con el PLD estamos haciéndole un daño que puede ser irreparable si no tomamos conciencia de la situación y paramos de manera inmediata los ataques de compañeros contra otros y nos ponemos reflexivos. Con nuestra actitud estamos quitando legitimidad al gobierno, estamos debilitando la gobernabilidad y estamos hundiendo la posibilidad electoral del PLD hacia el 2020. Lo peor es que no estamos solamente haciendo todo eso para perder la elección. Eso es normal y el altazgo de 20 años hoy en el mundo hace presumir que los pueblos buscan nuevas opciones. Lo peor es que con nuestra miopía lo estamos llevando por delante las instituciones democráticas que tanto dolor y sangre le ha costado a este pueblo. Lo peor es que con nuestro compañero occufe de parte pública que se encuentran justo en nuestro rol. Gracias.